Gracias, Arielly, gracias. Se enfoque, se enfoque. ¡Tigres! Persona, persona que le atine al marcador de Tigres Guadalajara, les vamos a dar el día, hoy. ¡No! ¿Hoy? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a dejarla despacito. Sí. ¡Despacito! Al que le atine al marcador del día de hoy. Del día de hoy. ¿Cuándo viene? No, 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 mañana no. Despacito. Les vamos a dar el día. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Deja que llegue el gordo. ¿Está autorizado por Raúl Rabos? ¿Eh? Está autorizado por Raúl Rabos. Aquí está el señor, nuestro productor asociado, que está diciendo, ahí está haciendo fe. ¡Ay, yo conté esa! Les vamos a dar el día a la persona que le atine al marcador. ¡Señor! No, mañana no, mañana no. Señor Mario. Mañana tenemos que recibir a mi gordo, porque mañana se integra nuevamente con nosotros. Y si en dado caso, por ejemplo, unos cuatro latinas... Les damos el día. Parece bien. Les damos el día. No le creo. Mi querida furia, le damos el día. Ya no soy tristeza, ahora soy furia. Hay algo raro en esto, hermanito.